La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo humano. A continuación se presentan algunos de los beneficios. Refuerce el sistema inmunológico. Esta vitamina es necesaria para la producción de células inmunitarias y anticuerpos, lo que ayuda a prevenir y combatir infecciones. Protege contra el daño celular. Es un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables. Se producen naturalmente en el cuerpo como resultado de la actividad normal del metabolismo celular y también pueden ser producidos por factores externos como la exposición a la radiación y a productos químicos tóxicos. Promueve la cicatrización de heridas. La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, una proteína que ayuda en la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos. Mejora la absorción de hierro. Ayuda a mejorar la absorción de hierro en el cuerpo, lo que es especialmente importante para tener mejor rendimiento en tus actividades. Ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Los estudios sugieren que la vitamina C puede aportar en la prevención de enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Reduce el riesgo de resfriados y gripe. También puede reducir la duración y la gravedad de los resfriados y la gripe, así como prevenir su aparición en personas que tienen un mayor riesgo de contraer estas enfermedades. Mejora la salud de la piel. La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, lo que puede mejorar la apariencia de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Aquí te menciono algunos alimentos con vitamina C. Frutas cítricas, las naranjas, limones, pomelos, mandarinas, limas y otros cítricos son excelentes fuentes de vitamina C. Kiwi. Una sola porción de kiwi proporciona más del doble de la cantidad diaria recomendada de vitamina. Pimientos. Los pimientos rojos y verdes son una excelente fuente de esta vitamina y además son bajos en calorías. Brócoli. El brócoli es una excelente fuente de vitamina C, así como de otros nutrientes importantes como la vitamina K, el ácido fólico y el hierro. Fresas. Las fresas son una deliciosa fuente de la vitamina y también son ricas en antioxidantes. Papaya. La papaya es una fruta tropical rica en vitamina C, así como en enzimas digestivas que pueden ayudar a la digestión. Piña. La piña es otra fruta tropical que es rica en vitamina y también contiene bromelina, una enzima que puede ayudar a reducir la inflamación. Tomates. Los tomates son ricos en vitamina C y también son una buena fuente de licopeno, un antioxidante que puede ayudar a proteger contra el cáncer. Bueno, espero que te haya gustado este video y si lo deseas puedes suscribirte y activar la campanita para acercarte nuevo contenido. Hasta la próxima.